Hola a todos. Vamos a hacer el último dictado de tercero. Lo tenéis en la página 183. Os recuerdo que os tenéis que sentar correctamente con la parte baja de la espalda echada hacia atrás. Coged bien el lápiz, por favor, no muy cerca del papel para ver lo que escribís. Primero, como siempre, vamos a leer el dictado entre todos. Y las palabras que creáis que son más difíciles, las podéis deletrear en voz alta y así las memoricéis mejor. Y por último, os recuerdo que escribáis con buena letra. El domingo, mi hermana y yo subimos a la cima de la montaña para visitar una cueva en la que viven una pareja de búhos reales. En la cueva hacía mucho frío y hablábamos muy bajito para no asustarlos. De repente, recibimos un gran susto. Un murciélago salió volando hacia nosotras. Comenzamos el dictado. El domingo, coma... El domingo, coma... Mi hermana y yo subimos... Mi hermana y yo subimos... Mi hermana y yo subimos... A la cima de la montaña... 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 Para visitar una cueva... Para visitar una cueva... Para visitar una cueva... En la que viven una pareja... En la que viven una pareja... De búhos reales... Punto y seguido... De búhos reales... Punto y seguido... En la cueva... En la cueva... Hacía mucho frío... En la cueva... Hacía mucho frío... Y hablábamos muy bajito... Y hablábamos muy bajito... Para no asustarlos... Punto y seguido... Para no asustarlos... Punto y seguido... De repente... Coma... De repente... Coma... Recibimos un gran susto... Dos puntos... Recibimos un gran susto... Dos puntos... Un gran susto... Dos puntos... Dos puntos... Un murciélago... Salió volando hacia nosotras... Punto y final... Un murciélago... Un murciélago... Salió volando... Hacia nosotras... Punto... Y final... Muy bien... Pues aquí os dejo el dictado... Para que lo veáis despacito... Para que lo veáis despacito... Para que lo veáis despacito... Y lo corregís en vuestro cuaderno... Os ha salido fenomenal... Que normalmente... Quareíawa! Estudianos... Tener... Perinomenal... En la vista... Es que soi...